Bueno, hoy estamos nuevamente en las calles que no hemos abandonado jamás porque siempre decimos, nuestra lucha es en las calles y en las aulas construyendo pedagogía de la memoria, pero también diciendo que teníamos razón teníamos que seguir hasta las últimas instancias en todas partes en las calles, en los tribunales, pidiendo justicia para nuestro compañero Carlos Fuentealba justicia completa, no nos alcanza con que el autor material esté preso queremos justicia completa, queremos a todos los responsables de su fusilamiento público que paguen por lo que hicieron y una vez más en las calles construyendo unidad diciéndole a la comunidad y a las nuevas generaciones de maestros, de maestras, de niños, de niñas que esto no debe volver a ocurrir Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre